Nuestro evangelio de hoy está tomado del capítulo número 16 de San Juan. Utilizando palabras que dejan perplejos a sus apóstoles, Cristo dice, dentro de poco no me van a ver y después me van a volver a ver. Esas palabras los confunden a ellos y tal vez pueden confundirnos también a nosotros. No en el sentido de que sean incomprensibles, sino en el sentido de que uno realmente se pregunta hasta dónde llega ese ocultarse y revelarse del Señor. Este pasaje me hace recordar una enseñanza que Dios nuestro Padre le dio a Santa Catalina de Siena. Ahora, el nombre que Dios le enseñó a Catalina para este mostrarse y ocultarse es Juego de Amor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios se muestra nos invita al agradecimiento y cuando Dios se oculta nos invita a la perseverancia. Cuando se muestra nos invita a la alegría y cuando se oculta nos invita a la purificación de nuestra fe. Esa es la esencia del juego del amor. Y se llama de amor porque es el amor el que preside tanto la revelación como el ocultamiento de Dios. Y se llama juego porque, lo mismo que en tantos juegos, no tienes una manera absoluta de saber cuándo va a suceder. Es algo parecido a lo que acontece en el juego del ajedrez. Tú sabes cómo se mueven las piezas, sabes que ninguna pieza va a escapar a otro tablero, el tablero es todo lo que tienes y sin embargo no puedes predecir exactamente cómo va a ser la partida. Algo parecido acontece aquí. Tenemos certeza de que Dios está, tenemos certeza de que su amor camina a nuestro lado y sin embargo no tenemos todas las certezas, no sabemos exactamente en qué momento va a desaparecer por lo menos la percepción sensible de su amor en nosotros y tampoco sabemos qué sorpresas nos tiene preparadas para el día de hoy o para el día de mañana o para dentro de unos años. Por eso, Dios le dijo a Catalina, es un juego de amor. Pero hay que destacar sobre todo que es el amor el que preside ese aparecer o desaparecer de Dios. Otros autores han hablado también de esta percepción del amor divino en nuestra conciencia. Así, por ejemplo, San Ignacio de Loyola habla de las consolaciones y las desolaciones. Nos sentimos consolados cuando experimentamos la cercanía de la presencia cálida y bendita de Dios y nos sentimos desconsolados cuando parece que nos ha abandonado, tal vez cuando estamos transitando por un duro desierto. Pero Dios sabe cómo utiliza tanto los consuelos como los desconsuelos. Dios sabe cómo nos va llevando y Dios sabe que a través de su consolación nos hace crecer, como ya dije, tanto en la gratitud como en la alegría. Pero luego a través de los desiertos y de las desolaciones nos hace crecer en la perseverancia y hace más pura nuestra fe. Como le decía la misma Catalina, el Señor, si todo el tiempo sintieras mi presencia, llegaría el momento en el que podrías estar conmigo solamente por interés. Así que el dejar de percibir la dulcísima presencia de Dios, percibirla sensiblemente, no es que Él se vaya, por supuesto, hace que nosotros purifiquemos nuestra fe, es decir, que seamos menos interesados, que no hagamos las cosas simplemente por una retribución inmediata. Y otra comparación que le da Dios a Catalina es que se trata de lo mismo que sucede en el cultivo de la tierra. El que cultiva no echa la semilla por la mañana y encuentra la cosecha por la tarde. Necesita perseverar y necesita esperar. Y en esa perseverancia no solamente crece la semilla, sino crece también la confianza del agricultor y crece su capacidad de alegrarse cuando llegue la abundante cosecha.